El alcalde de Rota, José Javier Ruiz Arana, ha inspeccionado esta misma mañana distintos puntos del litoral gaditano para comprobar el estado de las playas, así como los primeros trabajos que el ayuntamiento está ya cometiendo dentro del dispositivo de emergencia diseñado tras el temporal. Además, a primera hora, el alcalde y miembros del Gobierno Municipal han mantenido una reunión para valorar los daños y reclamar las ayudas necesarias a las administraciones correspondientes. Bueno, día de analizar daños después de los dos días más fuertes de temporal, sobre todo jueves y viernes, sábado y domingo todavía ha continuado el temporal, aunque con menos fuerza, pero bueno, desde hoy, desde primera hora, estamos con los técnicos del ayuntamiento y el personal del ayuntamiento intentando recuperar en lo que esté en nuestra mano la situación, sobre todo en la zona de la costilla, que es la que está más a mano. Estamos intentando retirar toda la arena que se ha concentrado en el paseo marítimo. Hemos tenido esta mañana, a primera hora, una reunión con todo el equipo de Gobierno para valorar los daños y empezar a reclamar las ayudas a las administraciones correspondientes. Vamos a actuar, en principio, con costas. Esperábamos hoy la visita del subdelegado del Gobierno de España, que al final, por cuestiones de agenda, nos dice que no ha podido estar, pero entendemos que es la administración que tiene que implicarse de forma más inmediata y de forma más urgente, sobre todo a la vista de que se ha perdido, prácticamente desde la zona de Punta Lillo, o casi desde Virgen del Mar, en algunos tramos, entre 3 y 4 metros de duna, porque ha llegado la marea hasta arriba, como vemos las pasarelas de bajada están todas inutilizables o bastante destrozadas. Nosotros con nuestros medios vamos a empezar a reparar las más pequeñas, las que están en nuestra mano, pero evidentemente costas tiene que implicarse aquí, tiene que venir cuanto antes para habilitar las bajadas, lo antes posible, sobre todo, en las playas que deben de estar, al menos, de la forma más utilizable posible de cara a la Semana Santa, y sobre todo, bueno, pues habrá que analizar la reubicación, quizás, de este tipo de bajadas, porque está claro que el mar va hacia arriba y que cuando vienen temporales de este tipo, pues se destrozan todas, prácticamente, como digo, desde la zona de Hotel Playa, Punta Candor y Costa Ballena, no tenemos bajadas y tenemos que actuar lo antes posible. El Gobierno Municipal ya ha puesto en marcha un dispositivo de urgencia, como digo, para intentar que el Paso Mertimo esté cuanto antes rehabilitado y en las mejores condiciones, vamos a disponer de personal también cuanto antes, adelantando la fecha de entrada a trabajar en el Ayuntamiento, de forma que tengamos el personal suficiente para la limpieza de la playa. Y si me gustaría hacer un llamamiento a los ciudadanos, agradecer a todas las personas que hasta ahora se han ofrecido voluntarias para colaborar, pero hemos valorado que es mejora todavía mientras que dure estos días de temporal, esperar un poco, estamos haciéndolo con el personal que contamos para la limpieza de la playa y ya cuando vaya remitiendo el temporal y estemos en mejores condiciones, pues veremos y valoraremos la ayuda ciudadana. Pero ahora mismo pensamos que lo mejor es dejar trabajar a los profesionales, que venga el personal, tanto de Costas como también de la Junta de Andalucía, que tenga que venir a analizar la situación y evidentemente pues con el personal del Ayuntamiento iremos atendiendo de la forma más urgente posible la rehabilitación. Hemos estado viendo también los corrales, hemos estado en contacto con la asociación para que también podamos pedir colaboración a las administraciones para las reparaciones puntuales de las zonas que han sufrido más daño y bueno pues estamos implicados de forma que, como digo, para la temporada de Semana Santa va a ser ya difícil que tengamos todo disponible, pero lo que sí intentaremos es que con el esfuerzo de todo el personal del Ayuntamiento al que agradezco la colaboración que está prestando y sobre todo la implicación en estos días, pues podamos tener la playa lo mejor posible para que una vez que remita el temporal presente la mejor imagen.